¿Viajaste a España? ¿Te estás por ir? Me estoy por ir, pero bueno, algo más de la hora me quieren preguntar. ¿Contento con las nominaciones a los Martín Fierro? Sí, muy contento, muy contento con las nominaciones. Feliz, la verdad que laburamos mucho en Esperanza Mía y que estemos nominados, es una gran alegría. ¿Va a ser un reencuentro ahí y se los va a ver en la misma mesa con Lali? Y sí, vamos a estar con Lali, con todo el elenco, por supuesto, sí, va a ser un reencuentro con todos. ¿Qué pensás que vaya por separado la radio y la televisión, no en la premiación? Ah, sí, por algo lo hacen, no tengo una opinión formada, si lo están haciendo por algo será. ¿Te da lo mismo igual? Sí, sí, me da lo mismo. Bueno, ¿cómo te estás preparando para lo que viene? Para lo que viene, bien, muy contento. Ahora empezamos a grabar el 2 de mayo, justo para esa semana del Martín Fierro, estamos grabando en Mar del Plata, pero creo que para el Martín Fierro vamos a estar, espero, porque tengo ganas de estar. Se habla mucho de tu situación sentimental, hoy por hoy seguís soltero. Yo estoy soltero y es lo que tengo para decir, más que eso. ¿En algún momento se habló de la reconciliación con tu ex, con la mamá de tu hija? No, no, no es real, nos llevamos muy bien porque somos los padres de dos chicos y lo mejor es llevarse bien. ¿En un momento vos quisiste volver? Porque se comentaba eso, que vos quisiste volver con Lali. Se dicen muchas cosas y la mayoría son mentiras. Y la otra, Juliana, tu ex, estaría saliendo con el ex de Erika Migdan. No sé si estás al tanto, si lees esas cosas, si te interesan. No, 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 me enteré de algo, la verdad que no miro ni leo, sinceramente no por cool, sino por no tengo tiempo, pero me enteré. No leí nada, pero no tengo nada que opinar de la vida de Juliana. Ella, digo, es grande y le tengo que preguntar a ella. Digo, no sé, no tengo idea. Lo que sí me parece que las cosas se arreglan de otra manera. O sea, así no. Bueno, yo cumplí. Ahora Pablo sí te va a contar. ¿Por qué se arreglan de otra manera? No, porque me contaron algo de unos twitters, no sé qué. Sí. No, como que vos habías tuiteado en un momento que quisieron volver y te enteraste de esto. ¿Esto fue algo que se dijo? No, no, eso es un invento grande como la luna. Como mucho, pero bueno, qué sé yo, ahora estamos acá, lo desmiento. Me tiene sin cuidado porque yo sé quién soy y las verdades. Después lo otro, que no podés manejar todo. ¿Por Twitter es como que se distorsionan por ahí las cosas? No por Twitter todo, digo, se lo inventan. Pero bueno, es así, no pasa nada, está todo bien. ¿En general? Sí, sí, mientras no se pase una línea, después se verá. Pero por ahora me parece todo inofensivo y hasta tonto, pero bueno, qué sé yo. ¿Y entre ustedes ya terminó todo? ¿No hay vuelta atrás? ¿Entre quiénes? No sé. ¿Vos contó y es con Julio? No, 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 somos padres de nuestros hijos, nos llevamos excelente, excelente. O sea, mejor imposible. O sea, soñado para un ex matrimonio, llamarse así. Se habló también de tu tatuaje, ¿hay alguna explicación? Ya la di, ya la di, ya la di la explicación. Es algo íntimo, personal y lindo. Nada raro. No, no, no.